Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Me caigo a mi puerta sin oír el chiquillo Pero yo no pienso que no está escribiendo Lo que le voy a hacer es tirar el frío pato Y una bonita en mi vida de mi corazón Y yo me lo pido cuando eres Cuando rompo esa rueda de ascensores La misma frente entre mis veículos Lo que me paz Y una bonita en mi vida de mi corazón La que me hace tantan dudas y más Es aquella que suena en el mochilía El sueño El chico del apartamento 512 Regas a mi pobre faleела sin salar Es aquella es una bonita en mochilía Que no puedo dedicar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 en un viejito del apartamento cinco o seis. Cada vez, cada vez que lo veo pasar, en un viejo, un poco de dolor, cuando se lo se leen a su luz y me empiezan a partir. Un poco, un poco, un poco, un poco, y empiezan a poder cantar como hay fantasía. ¡Haz así! En la gran africa, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, ¡Gracias!